día 13 haciéndolo bien de reto de 90 días para experimentar prosperidad en su libro las bendiciones de mi abuelo la autora rachel naomi riman cuenta que su abuelo un rabino judío ortodoxo le explicó a ella los ocho niveles de la caridad o las formas de dar a los demás cuando ella apenas tenía cinco años para permitir que esta compleja enseñanza fuera sencilla para que ella la comprendiera el abuelo lo presentó en la sabiduría más fácil y aquí como se le enseñó a él en el nivel 8 que es el más básico nivel de dar a los demás un hombre compra un abrigo a regañadientes para un hombre que está temblando de frío y que le pidió su ayuda él se lo entrega frente a otras personas en espera de ser agradecido en el nivel 7 un hombre hace lo mismo sin que le lo hace en privado en el nivel 4 un hombre le da su abrigo sinceramente y en privado a otro hombre en lugar de comprar un abrigo en el nivel 3 un hombre le da su abrigo sinceramente a otro hombre que no sabe quien le ha dado tal regalo pero el hombre sabe a quien le hizo el favor en el nivel 2 un hombre le da su abrigo sinceramente a otro hombre y no tiene idea de quien lo recibió pero el hombre que lo recibe sabe quien se lo dio y finalmente primero y más puro nivel de dar a los demás un hombre le da su abrigo sinceramente a otro hombre y no tiene idea de quien lo recibió y el que lo recibe no sabe quien le ha dado tal regalo entonces el dar se convierte en una expresión natural de la bondad que existe entre nosotros y damos con la misma sencillez que una flor emite su perfume en ese momento explica rimel era importante para mí ser buena y hacer bien las cosas y escuché esta descripción con mucha atención yo solo voy a hacer bien abuelo le aseguré él comenzó a reírse ah nechumelin pequeña alma amada me dijo tiernamente aquí tenemos algo especial supongamos que todos diéramos como lo hizo el primer hombre ofreciendo a regañadientes un abrigo que hemos comprado a alguien que lo necesita y que nos pide ayuda y se lo diéramos en frente de testigos si todos hiciéramos esto habría más o menos sufrimiento del que existe hoy en día en el mundo lo pensé por un largo rato la necesidad de hacer las cosas bien luchando en mi mente con la simpleza de la pregunta de mi abuelo menos sufrimiento abuelo le dije finalmente con algo de confusión ah sí me dijo esto es cierto algunas cosas son tan buenas en sí que vale la pena hacerlas de la manera que lo puedas hacer indudablemente hay formas de dar a los demás haciéndolos sentir menos robándoles su dignidad y su autoestima podemos aprender a dar sin quitar y frecuentemente aprendemos en el camino pero de acuerdo a mi abuelo es mejor bendecir la vida de malas que no bendecirlas en lo absoluto Kay quería compartirles esta hermosa historia porque sabe desde su propia experiencia que una preocupación común es que puede ser que no estemos bendiciendo correctamente o que darle algo a otro no viene desde lo más profundo de nuestro corazón cuando pensamos que así debería ser pero como lo dijo el abuelo de Rimen el bendecir y el dar están tan llenos de bondad en sí que vale la pena dar y bendecir de cualquier forma que lo podamos hacer aunque signifique que demos bendiciones sin tener ganas de hacerlo y que demos aún cuando estemos confundidos acerca del motivo de la vida la resistencia es parte de cualquier cambio en la vida puedes contar con ello la clave es ir más allá de la resistencia y hacerlo de todas formas habrá días que tengas ganas de bendecir y días que no bendice de todas formas estarás feliz de hacerlo estarás feliz de haberlo hecho habrá días que te dé gusto poner dinero en el contenedor y otros días que sientas duda coloca el dinero ahí de todas formas estarás feliz de haberlo hecho también habrá días que no quieras leer tu plan de negocio para la prosperidad porque estás seguro de que nunca se volverá realidad léelo de todas formas estarás feliz de haberlo hecho y por supuesto habrá días que quieras abandonar el experimento de la prosperidad por completo cuando sientas que no vas a ningún lado y que no vale la pena continuar esforzándote continúa de todas formas estarás feliz de haberlo hecho te lo prometo la acción del día relee tu plan de negocio para la prosperidad coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces bendice a todos los que están a tu alrededor incluyendo a los otros participantes en este experimento imagina como aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones el pensamiento del día tan solo vivir es algo sagrado tan solo ser es una bendición Martin Buder la afirmación del día aunque parezca imposible puedo ser una bendición para el mundo es un solo en el momento de que realmente… en el momento de que cuando estáis en el tiempo no lo será muy lindo pero ya no lo será muy lindo con el momento de que no se arreglar pero no se arreglar la afirmación del día Gracias.